No trates de ocultarlo amor, yo sé, aquí no estás Tengo miedo de quererte y aún así me ha de sacar No sé que no es muy fácil aceptarme que no quieres nada Yo solo soy una prueba sin negar Yo no te creo nada Yo no te creo nada Yo no te creo nada Y siento que a ti te importa No somos nada Busca atropellar No te creo nada No te creo nada Tú llegas tarde, te quedo sola Después no digas que yo soy el que demora Unas me quieren, otras me llaman Antes de ti la vida no era un drama No sabes lo que quiero, solo, solo No sabes lo que quieres, este no no ves ma' 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 na Na, 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 na Yo no te creo nada, nada, yo no te creo nada Y si es lo que a ti te importa, no somos nada Busca propiedad Busca propiedad Yo no te creo nada